250 días han pasado hoy día desde un 16 de marzo por eso que hoy día preguntas y respuestas analizamos la pizarra viendo las semanas cruciales positivas y negativas mi nombre es marco lorene mola muchísimas gracias por estar aquí qué tal el polo está bueno vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy empezamos en nuestro cuadro tenemos desde la semana 3 en marzo primera pregunta una facilita qué semana la positividad combinada moleculares y rápidas fue la más alta es decir encontrábamos más peruanos contagiados cada vez que salíamos a hacer pruebas muy bien la semana 21 y 22 tuvimos los niveles de positividad combinados ambas pruebas más altos que semana tuvimos la positividad más alta de moleculares las pruebas que encuentran al virus 33% una semana 9 a mediados de mayo 33 de cada 100 peruanos un tercio salíamos a la calle de 3 peruanos 1 contagiado qué semana fue la peor en fallecidos la cantidad más alta está marcada en rojo semana 21 primera semana de agosto donde tuvimos la mayor cantidad de hospitalizados qué dicen semana 22 por este blanquito cuál fue la semana que tuvimos más altas ya se dieron cuenta entre estas dos debería ser no semana 25 más personas curadas que cualquier otra semana este número 23 lo hemos puesto en verde porque a partir de esa semana es que todo empezó a bajar en el caso de hospitalizados y de fallecidos oficiales vamos 14 semanas que se está reduciendo la cantidad cuál fue la semana donde encontramos más contagiados una pista debe haber sido una de las semanas donde tomamos más pruebas con eso también la semana 22 nuestro promedio esa semana era arriba de 8.000 peruanos que encontrábamos diarios contagiados en qué semana numéricamente teníamos más contagiados identificados de los que habíamos hecho las pruebas menos los que se habían curado menos que habían fallecido esa gran población he hecho la marca nueva para que lo descubran solos semana 24 más de 160 mil peruanos contagiados identificados sabíamos que estaban contagiados ahora tenemos este valor promedio redondeado cuáles han sido los mejores días de resultados numéricos de la pandemia de perú estos hoy ayer antes de ayer la semana pasada como hemos dicho 14 semanas a la baja por eso es importante este día viernes sonreír llenarlo de esperanza hemos sufrido mucho pero también concentrarnos no me relajo el clima nos puede empezar a jugar en contra nos puede provocar más salir ver a nuestros amigos a nuestra familia hagámoslo pero con cuidado máximo cuidado vamos con el reporte del día 22 mil 126 pruebas nos han informado el día de hoy estamos en un promedio de 19 mil superior la semana pasada pruebas que estamos tomando cada día no positividad 10% el promedio se mantiene en 10% y nos vamos derechito a la positividad en moleculares que no nos han confirmado la data de hoy no ha salido sin incluirla informamos que estamos en un 4% de positividad moleculares las que encuentran el virus una semana antes 5 y una semana antes 6 o sea se nos viene el 3 porque no sobre todo por lo que le voy a decir a la velocidad del virus 2170 nuevos registros nos han informado el promedio esta semana 36 mil 815 y lentito 1815 es menor a 2097 estamos de acuerdo 1915 es el promedio de esta semana y 2097 es el promedio de la semana pasada es decir que hemos encontrado menos contagiados vámonos a las pruebas esto queremos vamos mejorando sólidos hemos hecho más pruebas más pruebas menos gente que hemos encontrado contagiadas ahí está tenemos que arrepentirlo semana 37 tres más ya no hay más semanas ya vamos a tener que cambiar la pizarra otra vez vámonos con el área de salud nos quedamos todavía en 37 mil peruanos identificados contagiados hoy día se reduce específicamente el promedio de la semana en 447 qué bueno que se reduzca hospitalizados nuevamente tenemos una reducción hoy día en específico bajó en 83 altas volvemos a subir mil más el promedio esta semana 36 y hoy día en específico ha subido dos mil 436 nuevas altas fallecidos gracias a dios nuevamente nos dan un valor menor que hace que el promedio de esta semana se vaya 51 miren esto otro valor de 38 y de 54 pasamos a 50 de 50 nos mantenemos en 50 y de 50 bajamos porque se nos viene 38 seguramente mañana y otro pasado y la tendencia en fallecidos seguiría la baja vamos 14 semanas bajando en hospitalizados cantidad vamos 14 semanas bajando en fallecidos la cantidad respiradores subió un poquitín 11 personas están requiriendo respirador adicionalmente versus el número de ayer de 1480 estamos a un 66 por ciento de ocupación y miren esto cerramos este día viernes como nos gusta nuestros dos versus arriba de 100 por ciento es decir que tanto en general el que identifica los contagiados versus los que salen de alta de su casa del hospital como el que identifica los que entra al hospital enfermos versus lo que sale del hospital en ambos casos han salido más ya curados de los que han ingresado enfermos excelente tenemos que ganar en esa proporción todas las semanas y así estaremos liberando al área de salud que tanto lo necesita por último sin haber como ya sabemos van actualizando la data no es dos mil 772 que fue lo que informamos hasta el día de ayer era dos mil 814 pero vamos a informar el dato de hoy la semana 35 cuántos fallecidos hemos tenido en el perú dos mil 738 un valor menor la lupa no la encuentro pero vamos a analizar esto junto vamos a retroceder cuatro semanas para entender qué es lo que está pasando entenderlo bien este punto de acá semana 32 dos mil 946 fallecidos en esa semana semana 33 dos mil 774 semana 34 dos mil 814 ahí es donde hemos subido un poquito pero lo bueno es que la siguiente semana dos mil 738 así comparamos el dos mil 738 con dos semanas antes que fue dos mil 774 si ha habido una reducción este último dato nos da bastante más tranquilidad eso es todo por hoy muchísimas gracias por estar aquí agradecerles por todas esas personas que ya se están inscribiendo esos talleres de verano y por supuesto por el like la compartida y la suscripción que van a hacer en este momento a ver ahí cuarentena voluntaria por favor chicos no se olviden gracias por ayudar a todos mañana es día sábado último día de la semana esperemos que cerremos mejor aún con mejores números vemos el día de mañana mi nombre es marco loreguemola director de maldad y hasta mañana ¡Chau!